Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Manuel Mojica y este es mi canal, God of War Collector, y el día de hoy les traigo un nuevo video de un artículo bastante especial, muy difícil de conseguir. Este artículo no lo hubiera podido obtener si no fuera por mi amigo Derek, que él y yo hicimos, como siempre, un trato y él me mandó este increíble objeto, el cual ahorita se los voy a mostrar, y ¿qué más les puedo decir de este artículo que es exclusivo para los desarrolladores? No salió a la venta directa, creo que en el evento PAX 2017 sacaron algunas para la venta, pero no estoy muy seguro, el chiste es de que son muy pocas, en Ebay se estaban subastando hasta en $150 dólares, están muy caras, y no sabemos exactamente cuántos artículos como este haya, pero eso sí, es un artículo, ustedes saben, medio especial, extraño, y eso es lo que a los coleccionistas les encanta, cosas que parecieran ser normalitas, como todas las demás, pero que tengan un pequeñito detalle que hace que se vuelvan locos por obtener ese artículo, es literalmente lo que pasa con este objeto. Y pues, ahora les voy a abrir este paquete para que ustedes lo lleguen a ver, ¿ok? Vamos a usar las herramientas de los hermanos Uldra para poder sacar este bello artículo, ¿ok? Y bueno, vamos a rasgar estas partecillas, para acomodarlo, va a estar medio... Ay, este Derek lo hizo demasiado complicado, tenía mucho que en una caja no me daba trabajo de abrir, es que le exageran con la cinta, y luego le pusieron de esta cinta, es súper resistente. Muy bien, entonces ya está. ¿Están listos chicos? Bueno, me imagino que ya en el título del video ya saben de qué se trata, pero ahorita no. Así que se trata nada más y nada menos que... Un buen de... Si es que literalmente es un tesoro este artículo. Tiene que estar súper bien protegido. Y es esta. Nada más y nada menos que... La lámpara de God of War, que salió exclusivamente para los desarrolladores. Solamente los desarrolladores, en un paquete especial, incluyeron esta hermosa lámpara. Si se fijan, luce muy, muy padre con este número, el 032. Dice PlayStation Experience, Limited Edition. Es que nada más salió en esa PlayStation, si se fijan ahí dice 2017, que es lo que les estaba platicando. Nada más salió a la venta ahí, en ese evento, y se agotó, literalmente se agotó. Y a las sobrantes, las incluyeron en ediciones para los desarrolladores, exclusivamente para los desarrolladores. Viene esta cajita de plástico que la protege. Bastante, bastante padre. Y la diferencia entre la lámpara normal, que aquí la tienen. Si se fijan, esta es la lámpara normalita, la 031. Viene sin el escudo. Aquí viene con ese escudo que se ilumina cuando la prendes. Y aquí vienen las dos versiones. Bueno, esta es la versión, de hecho, de no le cambiaron en nada el arte. Aquí se supone que tendría que tener un escudo, porque es la versión del escudo. Pero como que dijeron, no, rayo, no lo van a notar. Y pues, no le cambiaron a la versión del escudo. Tiene lo mismo de aquí de atrás, salvo la diferencia en los colores del número. Que tiene más, es más especial, digamos, esta. Y, pues, literalmente, esto es todo. Es, como ya saben, un artículo de colección extremo. Porque, como les digo, no mucha gente tuvo la suerte de poder conseguir una de estas. Y literalmente se despellejan vivos por este tipo de ediciones. Es especial, muy especial. De hecho, de los artículos más difíciles de poder conseguir de esta nueva entrega de God of War. Por lo mismo de que fue muy limitada. Y por lo regular la gente exagera bastante con los precios. Lo mismo pasó con los Stubbins. ¿Se acuerdan del Stubbins de los de tres muñequitos? Donde viene el Troll y vienen Kratos y Atreus así bien pequeñitos. Ese también estaba súper caro. Y afortunadamente yo encontré un lugar en donde los pude conseguir a un precio bastante, bastante bueno. Y eso se los voy a platicar en próximos videos que les tengo ya listos. Y, pues, chicos, esto literalmente ha sido todo. Espero que les haya gustado este pequeño unboxing. Y, ya saben, yo estaré allá abajo en la caja de comentarios para leerlos y responderles a todas sus dudas. Y nos vemos para la siguiente vez. ¡Hasta luego, chicos!